Hoy se recuerda, se conmemora y se festeja, por qué no, en la República Argentina, el Día del Inmigrante. Y en ese marco, vaya que nuestra provincia está plagada de inmigrantes. Exactamente. Vamos a compartir a continuación declaraciones de uno de los integrantes de la Fundación de Colectividades. Estamos hablando de Manuel Flores, un trabajador incansable de esta organización. Quienes justamente hace referencia a todo el trabajo que vienen realizando y la actualidad de esta organización. Vamos a escuchar lo que hoy a la mañana dijo Manuel Flores, por qué hoy es el Día del Inmigrante. Este es un día de alegría, este 4 de septiembre festejamos el Día del Inmigrante como lo hacemos todos los años. Esta es una fecha muy importante para todas las comunidades que integran este crisol de raza, este mosaico de cultura que se llama Chaco. Porque fundamentalmente nuestra tierra está formada por inmigrantes más la confluencia o más la integración de los pueblos originarios que siempre dicen presente. Te comento que en el triunvirato, en el año 1812, se normativizó el ingreso de los inmigrantes de los diferentes países del mundo que querían habitar este suelo patrio, que vengan con buena voluntad. Y bueno, en conmemoración a ello, en el gobierno del general Perón, en el año 1949, se dictó el decreto 21.430, por el cual se declara el Día del Inmigrante este día 4 de septiembre de cada año. ¿Cómo los encuentran las diferentes colectividades teniendo en cuenta la particularidad de que cada una es diferente y tiene su idiosincrasia y su propia forma de ser? Bueno, la Fundación Unión de Colectividades del Chaco tiene un objetivo fundamental, que es mostrar la cultura de cada una de estas razas que integran nuestro Chaco, ¿no es cierto? y no nos inmiscuimos en las cuestiones internas de cada una, sino que respetamos la idea de cada uno de los que integran. Actualmente somos 33 colectividades que formamos la Fundación Unión de Colectividades, de las cuales 21 van a decir presentes en esta fiesta de las colectividades. ¿Es difícil seguir hoy en día con la memoria de esos inmigrantes que habitaron inicialmente la provincia? Sí, es difícil por cuanto la situación económica realmente nos exige esfuerzos extraordinarios, pero realmente es tal el compromiso de todos y cada uno de los integrantes de las diferentes colectividades que estamos orgullosos y deseosos de mostrar de dónde venimos. Realmente cada una de las culturas que integran nuestro Chaco, tanto las que vinieron al principio del siglo pasado como las que vienen actualmente, porque las del siglo pasado primordialmente venían del otro lado del mar, de Europa, de Asia, en fin. También teníamos a los paraguayos, a los bolivianos, a los peruanos que estaban labrando la tierra, pero actualmente se han sumado todos los pueblos latinoamericanos en esta cruzada que se llama Fundación Unión de Colectividades, deseosos de mostrar cada una de las culturas que integran estos pueblos. Y con ese objetivo, sin tener en cuenta los grandes esfuerzos económicos que tenemos que hacer y fundamentalmente el apoyo fundamental de la Municipalidad de Resistencia, a quienes agradecemos profundamente, es posible realizar esta muestra para poder hacer recordar a nuestros congéneres de unos años subiditos y recordar a su antepasado, a sus abuelos, a sus padres, y hacer que los chicos conozcan de dónde vienen para saber a dónde van, para establecer un rumbo de lo que tenemos que tener en el futuro.